Palacu Siendo Guerrero Pero vámonos a navegar A ver quien llega primero al otro lado del mar Ariles y mazariles, ariles voy pregonando Mi madre me dio la vida y otra me la está quitando Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las avispas pero me comí el panal Y arriba el varado que también es pueblo Y ya nos decimos grosería Y ya nos decimos grosería Ahí bonito Lino ¡Jajooka! Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo Sin napearse la de arriba Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las avispas pero me comí el panal ¡Ay! Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo